El Pinto es un muchacho que Le gusta guarachar, también le gusta el cine por ser emocional El Pinto muy correcto está, sentado sin decir Ni una palabrita, porque el cine es así Cuando la luz se apaga, sus manos deja ir Y solitas recorren el cine hasta que ¡Ay! Tremenda bofetada ya, acaba de sonar El Pinto ni se mueve, que le disimula ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! En inglés En árabe En francés En italiano En ruso ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! Y ahora un chico de la nueva ola ¡Ay, gallinazo de viduro! ¡Cuidado con la mano! ¡Ay, papi! ¡Saca la mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! Pepito es un muchacho que le gusta guarachar También le gusta el cine por ser emocional Pepito muy correcto está sentado sin decir Ni una palabrita, porque el cine es así Cuando la luz se apaga, sus manos deja ir Y solitas recorren el cine hasta que ¡Ay, tremenda bofetada ya! Acaba de sonar Pepito ni se mueve, que le disimula ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! En inglés Piquéfor 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 En árabe ¡Miradá! ¡In a la humming! En francés ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! En italiano ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mano! En ruso ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado con la mano! Y ahora un chico de actualidad ¡Ay, sangre de cangrejo! ¡Cómo te has puesto esto! ¡Papara! ¡Papapara! ¡Cuapara! ¡Papapara! ¡Cuapara! ¡Papapara! ¡Cuapara! 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 Pepito Ahí me duele la cabeza por todito el cuerpo